Janusz Korczak. Polaco de ascendencia judía, fue un pediatra, educador, autor de libros infantiles, pedagogo y fundador de un orfanato para niños judíos en Varsovia, del cual era el director. En 1940, cuando el orfanato fue obligado a mudarse al gueto de Varsovia, Korczak fue con los niños y el staff. En varias ocasiones se le ofreció santuario, rechazándolo siempre. El 5 de agosto de 1942, cuando los soldados llegaron a llevarse a los casi 200 niños y al staff, al campo de Treblinka, una vez más rechazó la ayuda, aún consciente de lo que les esperaba al final del viaje, diciendo, tú no dejas a un niño enfermo en la noche, y tú no dejas a un niño en un momento como éste. Así, los niños, el staff y él, caminaron hacia la rampa, bajo la mirada de los habitantes del gueto. Fue la última vez que los vieron.